Hablando claro y de frente Esfuerzo, dedicación y profesionalismo Hemos constituido un hombre Capaz de satisfacer todas las exigencias De un público que apuesta por un mejor show Arte diferente La marca Mayaló Alcanzó Tanto amor Y al final No hay comparación Un adiós con tristeza en los ojos Escúchala, bebé Hasta que me olvides Voy a intentarlo ¡Ánimo! No requiem que seque a tus labios por dentro y por fuera ¡Dale con todo, DJ! ¡Viva Venezuela en esa mierda, caballero! ¡Suéltale, mamagüero! Salsa Salsa Solo para lacras Y fresas Volumen 3 Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sufriere tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un radio Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque si no he enamorado Y a tus ojos colorcaste Arte diferente La marca Se ve DJ Que no te voy Alirio José Se ve Que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como a un amigo más Como algo Que siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía Todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Tengo todo Acepto a ti Y el sabor De tu piel Vete a como el sol de abril Fue absurdo el día En que soñé Que eras para mí Tengo todo Tengo todo Excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me acechó Tú me acechó por decir Seguiré las huellas De tu olor Lojo por tu amor Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien Porque tú querrás decirme He cambiado mucho El amor El amor se acaba Y quiero terminar Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí Abrázame Yo te amo Tanto Y te pido por favor Que creas más en mí Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero No puedo vivir sin tu amor No No, no, no Escucha la salsa Con el sello de caliente Yo te serví solamente Para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente Con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta Para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado Tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas De ser el tonto de nuevo Y yo pobre de mí Que te creía ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice de carnada Con que atraer a aquel De quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí Con que pasión él te miraba Creí en tu explicación De un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Agua pasada Mi gente Yo les quiero decir De una experiencia Que le pasó a un familiar Haber Arte Mi hermano Ha perdido la vida Solo en la calle Sin que nadie lo supiera El arte diferente Consejos no cogió Mensaje no escuchió Y por eso Él no está conmigo Estamos todos Heridos con la muerte De mi querido hermano Dios quítame este dolor Hoy yo sé Que yo no tengo que vivir De esa manera En la calle perdido Solo por hoy Yo no quiero beber No me quiero en drogar Yo no quiero morir Yo lo que quiero es vivir Dale Guaña Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven Caminaba Cabizbajo Y luciendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familia De la que nos enteramos Al oír al señor Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos Entiende que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor De padre y madre No se cansa De entregar Que deseamos Para ustedes Lo que nunca Hemos tenido Que a pesar De los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh, oh, oh 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 Quiero Que me dejes de querer Que te olvides Que algún día Porredor fuiste Mi mujer Que te acuestes Sin tocarme Que despiertes Sin mirarme Porque yo quería La mía Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Por mí No puedo No regreso Es la verdad La luz La luz De nuestra estrella En tiempo En tiempo De recuerdos Canto a ti Que te he perdido Como el músico A su canción Canto al cielo Tengo oscurecido Sin la armonía De tu voz Amor Así pasó Es tarde Ya no regreso Pedir Que vuelvas He perdido Como el religioso Que renuncia A su altar He perdido Como por su almar Vendió a Dios El pecador He perdido Como el ave El vuelo suyo Por la que empezar Amor Así perdí Mi sueño De felicidad Suéltalo Si supiera Arte diferente Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el Recuerdo De tu tierna Mirada Después de darlo a todo En el amor Si entendieras Que a veces La vida También nos traiciona Que a veces El orgullo Nos hace volar Tan alto Y no deja Que sintamos Lo que en verdad Existe En el corazón Y qué más puedo Yo decir Si no he podido Borrar las huellas Que dejaste En mi corazón Y qué más puedo Yo pedirte Que regreses A mi lado Necesito sentir Tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir Como lo hacías tú Mi dueña En el amor Te necesito Te necesito Para hablar Verte de cualquier manera Para reír Y conversar Y caminar De cara al viento Necesito respirar De ese aire Que te rodea En mi piel Quiero tener El mismo sol Que te broncea Necesito Necesito acariciarte Y otra vez Poder sentir La alegría De existir Ya no quiero más Vivir Un sentimiento Sin sentido Necesito descubrir La emoción De estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida Florecer Como un día domingo Ten en cuenta Que aún No hay tiempo Todo queda Por cuenta De la emoción Ten en cuenta Que aún Nos queda tiempo Y dejar Hablar la voz Del corazón Memes Mix Tu página Minitequera Música Todo empezó hace un mes Cuando calmando Su sed Y dormida Confundió mi nombre La sentita Moraz Tan amante Y su tiempo Como nunca Lo fue conmigo Y con resignación Soporte la Todesa Al decirme De frente Sus planes Y así Llegas Que lo oí Cuando tomo Su maleta Y sin rumbo La trago La calle Quizá Quizá ya Tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio Del placer Más no me sorprendió Esperaba de un día Y a otro El adiós Nada le retroqué Morí un instante Lo sé Pero es que Ya no la podía Retener Andamos en una movida Que ni nosotros Controla DJ Alirio José El que marca La diferencia Dile Lo que puedo hacer Para que te des cuenta En mi vida Tu presencia Es como respirar Tienes que saber Esto último que pido Estoy desesperado Según mis latidos No me queda mucho Con mi favor Ya Departé De frente a mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar Que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Cuando yo te vi No lo creía Y no sé Lo que sentía De pronto Sentí una brisa Y mi corazón Por ti agoniza Sé que me enamoré Sin pensarlo Y no sé Y no sé Cómo evitarlo El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Sé que me enamoró Sin vencerlo Y no sé Y no sé Y no sé Cómo evitarlo El amor llegó El amor llegó El amor llegó Inesperado Mujer prohibida Tu amor es prestado Hoy Analizando la situación Que estamos viviendo Me he dado cuenta Que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas A que yo tenga Un poco de tiempo Tiempo contado Pequeña dosis De amor fugado Tú Me has entregado Tu pensamiento Envuelto en cariño Coció tu cuerpo Un guete hermoso Para este niño Sin reprocharme Sin reprocharme El corto tiempo Que te dedico Tiempo contado El que me entrega Sin importarte Que esté casado Amor prohibido En que a escondidas Vivimos mi manzana Mordida Tiempo contado Tiempo contado Momento hermoso De nuestra entrega Sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos Llegado el momento De la despedida Arte diferente Espectacular Yo no sé Cómo te metiste Así Aquí dentro No sé Cómo te metiste De mí No lo entiendo Sé que no debe existir Y condición Para amarse Pero es que Solo hay una explicación Razonable Éramos personas Que tan separados Y sin conocernos Estábamos juntos En lo más profundo De los sentimientos Ansiosos Ansiosos de vernos Rogando el destino Un feliz momento Para estar unidos Sin temor De incinos Te amo Te quiero Te amo Te quiero Te amo Que sabroso Que sabroso está este mes Arte diferente Rompiendo todos los pronósticos Rompiendo todos los pronósticos Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Qué difícil es yo hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y empacarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Si tú me necesitas Tiempo para saber Si me quieres o me olvidas Mi vaina tan buena Coño Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mar que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Háblale Salsa Salsa Solo para lacras y fresas Volumen 3 Con estilo Y con fuerza Él me ha contado Que vive Tan solo Por verte a ti Tú me has contado Que Él Es tu único amor Él me ha contado Orgulloso Que siempre Te ha sido Y él Te ha sentido Dichosa Hablando de él Él ha sentido En su cuerpo Tu calor Tú le has mirado A los ojos Pidiéndole amor Él ha llenado De flores Tu arroz Tú le has besado Las manos Con tanto amor Isabel Estoy pensando Estando en ti Me alcancé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré De ti Isabel Quiero decirte adiós Nuestra locura Es un placer Que solo nosotros Conocemos DJ Alirio José Cuando de ti Me enamoré Me enamoré Por primera vez Ahora mira Ya no sé qué hacer Me marcharé Para no volver Amor prohibido Es amar Sin ser correspondido Amor prohibido Enamorarse De un hombre Que es prohibido Amor prohibido Enamorarse De ti Como que era el niño Siento que la vida Se me va Siento que el silencio Se apodera más De mí Siento que llegó La soledad Y plantó bandera Y plantó bandera En mí Para dar refugio Este final Siento que mi día Siento que me abraza el dolor Siento que mis ojos Vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor Y que no me deja respirar Perdóname 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 Si no supe amarte Como quieres Perdóname Perdóname Nadie ocupará De mi alma a tu lugar Y vuelve Y vuelve Saludos a los panas míos Del Team Real Hasta la muerte Solo te di una vez Eso gastó para mí Tus ojos, tu boca, tu risa Marcaron mi vida Tus días pasaron Los reímos, cariño El amor hicimos Todo parecía un pecado Pero nos amamos Y hoy que empiezo a quererte Ahora me pides que me aleje Por favor Hoy la vida me ha enseñado El amor viene y se marcha Y no tiene que importarme Si te alejas o me amas No te vayas o no olvides Los noventas las veces Cuando abrazar los ojos Nos amamos y besamos Por favor DJ Valerio José Como se queda tu aroma en mi piel Como que me hace fuego Que me hace calder Como se queda feliz Y de mí Cada vez que al amarnos Me haces sentir Como se queda tu imagen También Cada vez que te marchas Te tengo perder Como se queda Este recuerdo en mí Es tan fuerte que asusta Cuando tengo perderte Tu piel Se cumple en mí Cada vez que a mi lado A mi cama Estás Cerca de mí Y me enciendes y me quemas Cuando tú me amas Tu piel Y toda tu Es un sueño Es todo lo que anhelo Así Me calmas tú Y me lleno otra vez El deseo de ti Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!